Rafael Guerrero, un detective de Madrid de carne y hueso, cede un pedazo de su alma para dar vida a su alter ego de ficción y descubrirnos a través de sus aventuras, el trabajo de su equipo y lo que se esconde tras un sencillo caso de infidelidad conyugal. Un doble juego de mentiras y medias verdades que conducirá al protagonista a otras ciudades y otros países. Gracias por ver el video